En la figura el triángulo ACD es isósceles de base AC, o sea que eso es igual con eso. ¿Cuál es su perímetro? Entonces hay que aplicar el teorema tangente secante, vamos a llamarle a esta tangente X, y aplicamos el teorema que dice que la tangente al cuadrado es igual a el pedacito de afuera de la secante multiplicado por el total. Por lo tanto voy a llamarle a este Z porque la guía está usada, así que Z cuadrado es igual a raíz de YX más Y, o sea Z es igual a eso. Esto también vale Z, así que el perímetro del triángulo sería 2Z más el lado que está aquí abajo, no es hipotenuso porque no es rectángulo, la más la base que sería X más Y. 2Z entonces sería 2 raíz de YX más Y, más X más Y. 2 raíz de XY más Y cuadrado, más X más Y. Y eso sería la alternativa C.